Música Sola, sin tu cariño Voy caminando, voy caminando No sé qué hacer Y el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche que te perdí Sombras de duda y celo Solo me envuelven Estando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Música Yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo en rojo Me faltas tú Y aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Olvida lo pasado Pero ya no te acuerdes Y si te encuentro De aquel ayer Música Música Gracias por ver el video